...ponerse los servicios de electricidad afectados por el sistema frontal en varias comunas de la región de Los Ríos. Leonardo Hernández. A pesar del intenso trabajo que realizan las brigadas de las distintas compañías distribuidoras de electricidad, existen numerosos sectores, principalmente rurales, donde todavía no se repone el servicio, estimando que aún continúa sin suministro eléctrico unos 70.000 usuarios. Al respecto, el jefe de servicio al cliente, SAESA, la principal distribuidora de energía en la zona, Darío Inostrosa, señaló que el nivel de destrucción con el que se han encontrado en terreno no lo habían visto anteriormente. El nivel de destrucción con que nos hemos encontrado no lo habíamos visto antes. Reconstruir infraestructura requiere de más tiempo, por lo que el restablecimiento de suministro en esos casos será menos ágil de lo que nos gustaría. Son condiciones que queremos transparentar con nuestros clientes, reiterándoles que estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para atender la emergencia. Finalmente, recordemos que en algunas comunas los vientos superaron los 100 km por hora, derribando bastante postación eléctrica. Desde la región de los ríos, Leonardo Hernández, ADN.